Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Charly Buena Charly, ¿cómo te ves para el salto? Bien, no estoy nerviosa Eso, a ver, nos vemos en la vuelta Uno, dos, tres, vamos Buena Charly, ¿cómo estuvo el salto? Bien, ahora todavía me duele la guatita un poquito Pero estuvo todo bien Eso, qué bueno Ya Charly, nos vemos Ya sé por mí, ya uno va y no